Muy buenas tardes y bienvenidos a Arte y a Espectáculos. Qué gusto encontrarnos de vuelta el domingo pasado. No nos vimos porque era día de elecciones, pero sí, el sábado estuvimos, por supuesto, haciendo la especial de los premios platinos. Tenemos un lindo programa el día de hoy. Vamos a estar recibiendo en piso a una cantante jovencita. Van a ver la voz que tiene, el talento que tiene esta joven es divina realmente. Y también vamos a estar hablando de películas y, bueno, todo lo que ustedes ya saben que siempre hacemos en este programa. Empezamos con lo que fue la rueda de prensa de la película Los Locos Adam 2, que ya está disponible en las salas de cine del país desde el jueves pasado. Justamente llegó en octubre porque es el mes de Halloween. Y yo pude hablar con Susana Zabaleta. Ella es una cantante, actriz y también conductora. Además, también es productora. Todo eso, ella es de México y puso la voz a Morticia Adams. Ya había puesto justamente su voz en la primera parte de Los Locos Adams y repitió también su personaje. También hablé con José Roberto Pizano, más conocido como Pizano. Él es conocido en el mundo del espectáculo solamente como Pizano y él pone la voz a Homero. También lo hizo en la primera parte de Los Locos Adams. Es un actor de cine y televisión de México y ya puso su voz a varios personajes. También Gloria Aura. Ella hace la voz de Berlina Adams. Es actriz, conductora, compositora y cantante mexicana. Compartimos el material. Bueno, Susana, Pizano y Gloria, bienvenidos a Paraguay. Gracias, antes que nada, por este tiempo que nos están brindando. No, hombre, estamos encantados, encantadísimos de estar con ustedes, Paraguay. Qué maravilla. Bueno, quiero que cada uno me cuente su experiencia volviendo a representar a cada uno de estos personajes. Y comenzamos con Gloria. Muchas gracias. Pues yo estoy feliz cuando me enteré que había una secuela de Los Adams. No podía de la emoción. Porque la verdad es que hacer doblaje es algo bien complicado. Este es el tercer doblaje que me toca hacer en la vida. Y soy una gran admiradora de los actores de doblaje porque realmente es un trabajo bien complejo. Y cuando vi que venía la segunda parte dije, maravilloso, porque ya hice la primera, ya voy a llegar como con más canchita, más segura del personaje. Y eso me dio mucha seguridad también en cuanto al tono de la voz, un poco lo que querían los directores del personaje en cuanto al doblaje para Latinoamérica. Y la parte también de construir otras emociones dentro del rango emocional de Merlina, que es bastante limitado, ¿no? Porque Merlina justo, o sea, la característica principal de este personaje es... Que no habla mucho. Pero es bien difícil poder demostrar que le está pasando algo al personaje sin caer en el rollo de que sucedan emociones más allá de lo permitido. Entonces sí tienen que venir desde un lugar bien profundo. Y bueno, de la mano de nuestra directora, que es maravillosa, y que ella nos da muy bien las pautas. Pero sí ha sido un gozo volver a representar a Merlina Adams en esta secuela, de la mano de mis compañeros Susana y Pizano, que siempre es un placer compartir un proyecto con ellos. Qué maravilla. Aparte también habías hecho la obra de teatro, o sea, que ya Merlina está en tu vida. Ya está estudiadísima. Está totalmente. Bueno, Susana, te tocó Morticia de vuelta y me encanta tu look bien acorde justamente al personaje. ¿Cómo fue volver a meterte en este personaje también después de la pandemia, de toda esta cuarentena que vivimos? Pues yo creo que sobre todo me volví a meter al personaje por esta historia maravillosa que llevan a este Locos Adams 2. es una historia de inclusión, es una historia que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, con el tiempo en que los adolescentes de repente se ven inmiscuidos en historias que de repente los atrapan y a veces en historias de terror. Entonces, logran hablar de este tema maravilloso que de repente las mamás no sabemos con quiénes están comunicando nuestros hijos por medio de lo que sea, con tantas formas que hay ahora. Y Merlina se ve inmiscuida en algo así y ellos no se dan cuenta como pareja. Entonces, es muy importante el tema que se deja ver un poco y yo creo que me encantó la forma en que lo llevaron. Y también esta forma de entender que una familia se comunica mucho más cuando están de viaje, porque en viaje estás 24 horas encerrado con tu familia, y estás disfrutando y gozando. Y es una forma de comunicarse. Yo creo que los viajes hacen mucho mejor a las personas. Yo creo que los viajes enfrentan a situaciones completamente diferentes. Y esta familia, como es completamente diferente, se enfrenta a otras circunstancias que tú y yo nos enfrentaríamos yendo de viaje. Entonces, es realmente un viaje literal completamente divertido. Yo creo que se van a reír mucho con este humor negro de los locos Adams. Qué gusto. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, Pizano, te volvés a meter en el papel de Homero. Esta es una película también que nos deja muchos mensajes. Contame cómo te sentís vos volviendo a ser este personaje. Sí, bueno, como estaba diciendo hace rato, yo creo que ya de la primera parte que hicimos, en el 19 a esta, pues en mi caso fue ya como un poquito más llegar, como ya más en blandito, como ya sabiendo, aunque ya conociamos la dinámica y todo de la familia, ya el haberle dado voz a este personaje en la primera parte, pues hizo que aquí como que fluyera todo más, desde que empezamos a grabar esta parte, como dice Gloria con nuestra directora, que la verdad es muy clara y muy... Muy directa. Muy precisa en lo que se necesita y te va llevando para plasmar ahí lo que necesita el personaje de tu voz, ¿no? En mi caso, pues, es un poco más dar la voz tal cual como del personaje. O sea, otra vez me ha tocado hacer doblaje que a lo mejor es un poco más parecida a la voz, a lo que yo hago. A tuya, claro, claro. En este caso, por las características propias del personaje, pues tengo que hacer un trabajo diferente, una entonación diferente, una caracterización distinta de la voz, que es parte de lo que me encanta también de hacer a Homero, ¿no? Que es, bueno, es bonachón, pues él es un enamorado, ¿no? Bueno, de su esposa, de su familia, es como un conquistador, aunque pues en los parámetros de la sociedad podría ser a lo mejor feo o no el más agraciado. O sea, él, cero complejos, es una gran seguridad, extrovertido, amable con la gente. Entonces es muy padre interpretar a un personaje así y que, pues, justo lo más importante para él, tanto como para Morticia, es como la unión familiar, ¿no? Entonces cuando se empieza a descuidar un poco esa parte, es como ver a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo retomamos esto? Pues vamos a meternos en una caravana toda la familia, vamos a recorrer Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor a los hijos no les encanta la idea, pero pues él lo lleva a su manera, ellos vacacionan a su manera muy peculiar y yo creo que la verdad quedó increíble la película. Si la primera, la verdad, fue una película divertida, yo creo que esta le va a encantar a la gente. Muchísimas gracias a los tres. Yo seguiría hablando un montón, pero el tiempo ya se nos fue, así que gracias y bienvenidos a Paraguay. Vamos a estar presentes el 14 de octubre todos para ver Los Locos Adantos. Muchas gracias por viajar con nosotros, gracias. Beso grande. Ahí tenían entonces el material, esta entrevista que se pudo hacer de forma virtual. Ellos estaban en México y yo estaba acá en Paraguay. Y vamos a disfrutar justamente del tráiler de esta película que llegó a las salas de cine de nuestro país de la mano de Film Magic. ¡A rodar! Viaje por carretera en familia. Esto no terminará bien. Acompaña a la familia más chiflada. ¿Cuál es tu talento? Le toca a Merlina. En una aventura extraordinaria. Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio. ¡Abriendo fuego! Los Locos Adams 2. Sigo sin entender ni pío de lo que dice. Ahí teníamos el tráiler de Los Locos Adams 2, película recomendadísima para el día de hoy. Domingo, podés terminar el día disfrutando de esta película. Hacemos una breve pausa y seguimos con más de Arte y Espectáculos. Eso es el tráiler. 20 20 20 22 28